¿Sabes por qué se realizan los cortes programados de servicio de energía eléctrica? Nosotros comprendemos lo importante que es mantener un servicio las 24 horas del día y los 365 días del año. Por ello, en Hidrandina trabajamos día a día para garantizar su continuidad. Sin embargo, existen algunas razones por las que Hidrandina realiza un corte de energía programado. Y hoy las conoceremos juntos. Para preservar la seguridad de nuestros trabajadores, se corta el suministro durante el tiempo en que un técnico tiene contacto con las redes. Asimismo, por renovación de nuestras instalaciones se requiere reemplazar conductores de energía o equipos de control. Esto nos obliga a efectuar cortes temporales del suministro eléctrico en algunos distritos en fechas determinadas, que son comunicados de manera oportuna en nuestras diversas plataformas. Los trabajos de mantenimiento son importantes y necesarios para garantizar la continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico. El cronograma de cortes programados es anunciado mediante nuestra fanpage oficial de Hidrandina, en Facebook, Instagram y Twitter. También por nuestra página web de la empresa, sección Interrupciones Programadas del Servicio. Recuerda que nosotros trabajamos para continuar fortaleciendo nuestro servicio, garantizando tu seguridad y de nuestros trabajadores. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video. Hidrandina, una empresa del Grupo Distriluz.